Una frase preciosa que decía el pedagogo Helbert Ritt, que decía que el artista no es una clase especial de hombre y mujer, sino que cada hombre y mujer son una clase especial de artista. Me preguntas que comente algo en torno a mis alumnos, a quienes fueron alumnos míos y quienes fueron mis maestros. Yo voy a sacar el cuerpo a la pregunta de quienes fueron mis alumnos, porque considero que la persona que tiene que decir quienes fueron sus maestros son los alumnos. Yo puedo haber tenido años a una persona y esa persona dice, yo no aprendí mucho de él. Y puedo haber tenido un mes a una persona y esa persona puede decir, para mí él fue fundamental. Pero eso lo tiene que decir el alumno. La palabra alumno, por más que no viene de ahí, yo a veces trato de evitarla, porque una de las supuestas acepciones que no es así es alumno sin luz. Que en realidad nadie puede no tener luz, al fin de aquello que yo dije de Helbert Ritt. A veces el problema de la docencia es cuando vienen con su luz, uno le arrima tanta leña que apaga la luz propia. Es preferible que te sientas, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes, desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles, y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Y es que me olvido que tú vienes, desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos, y que entiendes cuando una parte mía busca la alegría, y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes, que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar. Ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Y es que a partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros, para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes, desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, Pero no es llevándote unas flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!